El deporte de correr, llamado running en inglés, es practicado por millones de personas en el mundo. En Nicaragua, en los últimos años, los grupos de corredores han ido creciendo a medida que la meta por alcanzar un estilo de vida saludable se vuelve cada vez más codiciada. Dana de Vilches nos cuenta la historia. Lisbeth Ruiz es una abogada de 27 años. Todas las mañanas corre cerca de su casa en San Juan de Oriente, en Masaya. Correr a mí me da mucha paz en realidad, mucha fuerza mental, una manera de atrasarte metas también y de sentir cuán fuerte puede ser tu cuerpo a través de tu mente. Hay una frase que me gusta mucho que dice que uno no solo debe entrenar el cuerpo, sino también la mente. La mente es muy poderosa. Y donde no te llevan tus piernas, te lleva tu mente y te lleva tu corazón en realidad y eso lo ha pasado muchas veces. Le gusta correr desde niña, pero desde hace tres años lo hace de forma permanente. Corre diario y lleva una alimentación balanceada. Yo por lo menos se va a correr con un propósito todos los días, no se va a correr por correr en realidad. Me gusta sentir el aire, sentirte todo eso, sentirte vivo en realidad y correr me ha dado eso. Mucha paz, mucha tranquilidad cuando lo hago. Esta manera de entrenar se ha vuelto cada vez más popular en los últimos años. José Abarca es administrador de empresas, deportista de toda la vida, se decidió por el senderismo de montaña para conectar varias de sus pasiones. Empecé a andar en bicicleta de montaña cuando tenía 20 años y varios años después empecé a ver en las redes sociales las carreras de 5K que se empezaron a volver populares y yo quise probar. Entonces probé una carrera de 5K y a pesar de yo recorrer distancias largas en bicicleta, me sentí cansado en los 5 kilómetros y dije no, no puede ser que pueda recorrer 80 kilómetros de bicicleta y no pueda ser una carrera de 5 kilómetros. Entonces empecé a entrenar corriendo y me gustó. Para José, correr representa una forma de ser libre. Cuando practicas deportes en equipo, no tienes tu tiempo, estás dependiendo del tiempo de otros y entonces el correr vos lo puedes ajustar a tu vida. Puedes correr solo, puedes correr acompañado a la hora que vos puedas. Talón ahí, detrás, vamos. Otros prefieren entrenar en grupo. Todas las mañanas, decenas de personas se reúnen en el Instituto Nacional de Deportes. Marco Zamora empezó a correr desde hace 3 años. En el trabajo estábamos patrocinando una carrera deportiva que se llama Fuego y Agua que se hace en Ometepe. Entonces los organizadores del evento me hicieron una invitación. Me dijeron, sos invitado de honor a mí y tres compañeros de trabajo más. Entonces nos pusimos de acuerdo para entrenar y participamos. Entonces hice 25 kilómetros. Entonces cuando es bien duro, puedes pasar de 0 a 25 kilómetros inmediatamente, pero cuando lo finalicé me sentí realizado. Dije, si puedo hacer 25, ¿por qué no hacer un 21 que es medio maratón? Ahora Marcos es un atleta dedicado, pero el cambio de rutina no fue fácil. Poco a poco mi cuerpo se fue como acostumbrando y por así decirlo, haciéndose adicto a la actividad física. Cuando no practicas deporte te acostumbras a dormir de noche, acostumbras a comer cualquier cosa y poco a poco cuando te vas metiendo en el entrenamiento te tienes que acostumbrar a dormir más temprano, tener otro tipo de alimentación. Y al final es difícil porque te genera ciertos conflictos. En los últimos años han surgido varios grupos espontáneos de corredores. Ya sea en carreras, maratones o en rutas turísticas. Si quiere comenzar a correr, seguramente hay un grupo para usted. Lo único que debe hacer es rastrearlos en las redes sociales. Yo creo que lo más importante es buscar personas como nosotros que corremos, buscar grupos como nosotros que corremos. Estamos los Crazy Runners, están los Farándula Runners, están los Papitas Runners, los Managua Runners. O sea, hay un montón de grupos que salen a correr y creo que si te buscas, comenzas con uno de esos grupos te vas a sentir más motivado. Yo creo que en Nicaragua el auge de las carreras fue tal vez hace unos cinco años correr por alguna causa, por el cáncer de mama, etc. Entonces eso de alguna manera sí te motiva porque ya no te sentís que estás como solo en eso. Las necesidades básicas para el running son muy pocas. Para comenzar a nadar necesitas técnicas, estás limitado, o sea, siempre vas a estar limitado a una piscina. Y por ejemplo, para hacer bicicleta tienes que comprar la bicicleta que es carísima, todo el equipo es caro. Y en el caso de correr lo único que necesitas es zapatos y nada más, porque en cualquier lugar puedes practicar este deporte. Vas de viaje, vas a un departamento, no corriste en la mañana, puedes correr en la noche y puedes salir de tu casa y dar una vuelta a la manzana. Por sobre todas las cosas, voluntad. Yo quiero correr. Yo me quiero levantar a las cuatro, a las cinco. Y me quiero levantar todos los días y quiero hacer esto y me propongo esta meta. Y lo que todo el mundo sueña es ir a correr un maratón, principalmente los mayors. Y luego están los zapatos. Y viene la pregunta del millón, o sea, ¿cuál es la mejor zapatilla para correr un maratón o para correr X carrera? La tienda 10K Running Center es la única en Nicaragua que estudia la pisada de la persona para determinar qué tipo de zapato necesita para correr. Entonces uno agarra un zapato y dice, este azul está bonito y me gusta. Ahora los criterios cambiaron mucho y los fabricantes están agregando cada vez más criterios a la selección de tu zapatilla. Por ejemplo, tiene que ver distancia, tiene que ver peso, la clave, la forma como pisa la persona. Tiene que ver entrenamiento o competitividad, tiene que ver pavimento o montaña, tiene que ver edad, tiene que ver peso corporal, tiene que ver también algo de marca. Además de los zapatos, la seguridad es uno de los aspectos básicos que preocupan a los corredores. No hay mucha conciencia por parte de los conductores, o sea, literalmente te echan los carros encima. Lo que nosotros estamos haciendo, que esa es otra de las razones por las que es bueno correr en grupo, es de que nos organizamos un grupo bien grande, conseguimos un chofer y hay un vehículo detrás de nosotros con las luces de parqueo que va a nuestro paso y nos va asistiendo con el agua. El acoso también es parte diario y eso es lo que más vivo todos los días, el acoso callejero, frases, etc. de cómo te ves, de lo rica que estás, etc. Entonces, si es una de las cosas que más en algún momento te sofocan mucho, ese acoso permanente siempre, también este riesgo de que te roban en algún lugar. Nosotros como corredores hicimos una carta para la policía y la firmamos muchos clubes de corredores y ciclistas para que incrementara la seguridad y se ha visto bastante más seguridad. Yo quería bajar el peso, un poquito de peso que tenía, que no era ni... Albairis Flores es un atleta de alto rendimiento. El pasado 27 de febrero fue impactada por una motocicleta, mientras corría un medio maratón en Managua. La verdad que mucha gente dice, como yo no he salido, yo no salgo del todo, casi en dos meses, que iban los carros, iban los buses, que hasta las motos iban, porque a mí del golpe fue una moto. Que no hubiera, que si hay una carrera no tiene que haber vehículos. Que la policía esté pendiente, que es una carrera grandísima, una carrera muy linda. El motorizado no siguió las señales de tránsito y por eso la impactó. Y otra de las razones también es que no hubo mucho apoyo por parte de la Policía Nacional. Usualmente ellos siempre te... Nosotros organizamos carreras y hemos tenido muy buen apoyo, pero lamentablemente en esta sí no se sintió presencia policial como en otras carreras que siempre lo hay. Mire, pero en cantidad. Alba tuvo que ser intervenida quirúrgicamente en el cerebro. Hace apenas dos semanas recuperó su capacidad para caminar. Que tal vez no tienen un familiar, pero tienen un conocido, tienen un amigo que corre. Y que tienen que tener cuidado que si están corriendo, que se paren o que no se muevan porque no hay pasada a ese lado. Y los de la moto igual, porque la moto es bien peligrosa. Voy a comenzar a entrenar porque sí tengo que entrenar bastantito, porque seis meses como que uno pierde, pierde bastante cosas. A mí no se me olvida todo lo que yo hacía, los entrenamientos, cómo iba a una competencia y todo eso. Pero tengo que entrenar al suave para seguir, para agarrar ritmo en el cuerpo, porque uno agarra ritmo en el cuerpo, en la mente y físico. Uno agarra un ritmo, agarra uno. A pesar de los riesgos en la vía pública, correr es uno de los mejores ejercicios que puede integrar en su vida. Carla Morales es entrenadora certificada internacionalmente en atletismo. Trabaja con expertos y aficionados. A un boxeador él corre, tú ves a un gimnasta corre, en natación para calentar también tienes que trotar. Entonces todos los deportes necesitan del atletismo. Creo que es la base fundamental de todo deporte y de cualquier práctica deportiva. Y para la salud es importante porque te permite de manera adecuada, constante y no de una vez, sino que prolongadamente adquirir capacidades. Y no solo para correr, sino que en tu vida cotidiana tú vas a ver el cambio. Ayer yo no me podía caminar una cuadra, ya hoy ya puedo caminar tres. Yo siento que lo que hace es que me mantiene saludable. O sea, desde que corro es poco común que me enferme de lo que sea. Antes tal vez me daba gripe, me daba dolores de cabeza, cualquier tipo de cosas. Y desde que cambié el estilo de vida ahora no me enfermo de nada. Quizás lo más difícil sea dar el primer paso, pero las recompensas son para toda la vida. ¿Cómo hago yo para comenzar? Número uno, decidite. Vale la pena. El running es un deporte apasionante, es algo muy adictivo. Cuando empezás no te vas. Es una de las formas más efectivas que yo he visto para controlar el peso, para reducir estrés, para mantenerte en forma, para balancear las cargas de trabajo que son tan estresantes ahora. Y además de eso, es bien económico. Todos empezamos paulatinamente, y seguramente el primer día a todos nos dolían. A mí me dolía hasta el pelo, hasta los cordones de los tenis, me pesaban muchísimo. No fue que me levanté un día e hice 10 kilómetros, no. Entonces uno, conforme va pasando, con el tiempo te vas poniendo más metas. Hoy voy a hacer un kilómetro más, hoy voy a alargar la distancia. Y así vas creciendo como corredor, como persona también. Hay una vocecita que te dice, vamos, vos podés, vamos, vos podés. Y hay otra vocecita que dice, ¿para qué estás haciendo esto? ¿Para qué te levantas tan temprano? Andá, pará, descansá. O sea, es una guerra mental. No importa la hora, el día o el lugar donde usted decida correr, lo único que necesita es un par de zapatos deportivos y la voluntad de dar la siguiente zancada.